Creo que Ricardo Ford haya construido, dirigido e ideado una revista en 1990 y pico en la cual hace una entrevista a León Ferrari y construye todo un escenario de lucha contra la iglesia en defensa de los pueblos originarios cosa que yo sí hice y por eso está pegado en mi pared Tampoco creo que en los 90 haya luchado Ricardo Ford contra Menem ni que haya hecho poesía bit y bukoskiana en pensiones de mala muerte en el abasto cosa que yo sí hice o que haya estado en los matarifes de mataderos en los 90 hablando de huelgas y de resistencia al Menemismo No lo creo, pero en fin, tampoco pretendo que los pendejos universitarios y de kiosquitos que hoy en día se la dan de gente de izquierda y que instalaron la derecha actual hagan otra cosa que difamar a quienes verdaderamente enfrentamos a la derecha porque claramente no les he visto jamás la jeta en ningún juicio de lesa humanidad donde ellos hayan aportado una puta evidencia o algo para enfrentar a la derecha cosa que yo también he denunciado a personajes siniestros y estos muchachitos los defendían así que mucho no me preocupa que sigan diciendo pelotudeces un montón de pendejos descerebrados y pendejas turras porque la verdad que han dado muestras muy claras de que se dedican a robar y a plagiar y a hacer copipasti porque en la puta vida militarían de verdad se comparan con la comandanta Ramona y se parten una uni y se quedan llorando tres días enteros en un asilo donde les sirven canapés y les traen una manicure un psicólogo y además les hacen baños de crema porque son muy delicaditos al parecer que son muy delicaditos al parecer